La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida trate De ignorar como dolías Mas a verme conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Amores como tu hice Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día De agonía Y por destino no te da Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Amores como tu hice Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Amores como tu hice Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día De agonía Si estoy tomando Pues porque estoy echando alcohol A las heridas Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que esté pidiéndole consejos Si eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas De llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Dejen que yo les cuente esta historia mía Que seguramente después que la cuente Ya no se va a estar quedando Voy al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Que lo miraba De la misma forma Que antes me veía Yo entendí Que esta guerra La tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí Que con otro está haciendo su vida Si les digo Que quiero que sea feliz Mentiría Y me dijeron por ahí Y me dijeron por ahí Y me dijeron por ahí Porque el amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba Lo miraba Lo miraba de la misma forma Que antes me veía Y me dijeron por ahí Conclusión A ella le tengo amor Y a ella le tengo envidia Conclusión A ella le tengo amor Y a ella le tengo envidia Sin nada que decir Me dejaste Cuando yo te encontré Pues algo tan hermoso Nunca pensé en conocer Cada detalle en tu rostro En mi mente guardé No te miento No te miento Los lunares de tu espalda Todos me moriré Despertar por las mañanas A tu lado Me hace sentirme bien No te miento Quisiera el tiempo Poder detener Vamos a soñar Que en la vida No hace falta más Solo tú Y yo Para siempre Mi amor Y esto es el conjunto Esplendor norteño Música Música Cada detalle en tu rostro, en mi mente guardé No te miento, los lunares de tu espalda todos me morí Dice, despertar por las mañanas a tu lado me hace sentirme bien No te miento, quisiera el tiempo poder detener Vamos a soñar Que en la vida no hace falta más Solo tú y yo Para siempre mi amor Música 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 Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se me flora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco como un amor Dime, dime Dime ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás, dónde piensas en mí? ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás, yo sigo pensando en ti? Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol Me diera yo por estar en tu habitación Tu contestador responde a mi llamada Mejor amado, un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño, que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme a tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás, dónde estarás, ya lo piensas en mí? Dime Dime ¿Dónde estarás, dónde estarás, ya lo piensas en mí? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir 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 En los temas románticos Este es Grupo de Gable La máquina norteña ¡Súbale! Música Esperas de mí Quiero ver qué piensas tú Me dijiste ayer, voy a ser un romántico Tienes que entender, yo soy un güey básico Aunque no te culpo, hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que vivamos saturándonos la vida de recuerdos Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar Antes no me mires a los ojos, que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más En tus brazos me quiero acurrucar Un día más, una vez más En tus brazos me quiero acurrucar Un día más, una vez más Un día más, una vez más Como un cuento de hadas y terminó Con metadas destruyendo nuestras vidas Como pasó Y no nos dimos cuenta Cuando llegaron La tormenta La tormenta que nos tomó por sorpresa Y terminamos por odiarnos Al decirnos y gritarnos Con rencor Con rencor Murió el amor Se terminaron los afectos Y salieron los defectos De los dos A veces sin razón Yo que viera Porque fuera Y que el tiempo atrás volviera Si pudiera Yo regresaba mi amor Y terminamos por odiarnos Al decirnos y gritarnos Con rencor Murió el amor Murió el amor Se terminaron los afectos Y salieron los defectos De los dos A veces sin razón Yo que viera Porque fuera Y que el tiempo atrás Volviera Si pudiera Regresaba mi amor Quiero volar contigo Muy alto En algún lugar Y quisiera estar contigo Viendo las estrellas Sobre el mar Quiero encontrar Otro camino Ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce En mi camino Quiero volar contigo Muy alto En algún lugar Quisiera estar contigo Cuando las estrellas Sobre el mar Quiero encontrar Otro camino Ponerme en mi vestido Salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce En mi camino Y así vamos Dejando huella Compa Clay Y Gael Huerta Y su norteño Sierra Voy porque voy Contra la fuerza De un submarino A conquistar A esa dama Que tanto juega conmigo Voy por el mundo Solo y sin amigos Voy dando tantas faltas Sin ningún sentido Pero tú ayer Cambiaste mi destino Te diste vida Mucha más vida Que el vino Te diste fuerza Los días fríos Y este ganas De extrañarte Sin ningún motivo Quiero encontrar Otro camino Ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce En mi camino Contra la fuerza De un submarino A conquistar A esa dama Que tanto juega conmigo Voy por el mundo Solo y sin amigos Voy dando tantas vueltas Sin ningún sentido Pero tú ayer Cambiaste mi destino Me diste vida Mucha más vida Que el vino Me diste fuerzas Los días fríos Me diste ganas De extrañarte Sin ningún motivo Quiero volar contigo Quiero volar contigo En algún lugar Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaba Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo Cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro Me miras Y el mundo No quita Todo parece mentira Tú sigue Yo sigo Es nuestro Testigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Y esto es Impostores De nuevo Y ahora entiendo Cuál es mi papel Nos queremos Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Si me preguntan por ti Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro Me miras Y el mundo No gira Todo parece mentira Tú sigue Yo sigo Es nuestro Castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Lo что sucedo Tengo vontade que es Y cuando no haya testigos Y cuando no hubo Y cuando te despedimos Tengo una venta Te duro Estarás Estarás Y cuando te despedimos Te bloqueé de Insta Pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te iría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te iría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamoren y hagan lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No, éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te iría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te iría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Por una sierra mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las once de la noche que Lucio estaba cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un fandango Su madre se lo decía Su madre se lo decía me lo avisa el corazón Y cuando vayas al baile Cuídate de una traición No llores madre querida Que me da tormenta Tu llanto voy a bailar con la joven Que sabes que quiero tanto Montarme en sus caballos Montarme en sus caballos rumbo a la sierra La mojada donde se hallaba la joven Que Lucio tanto adoraba ¡Eso! Cuando llegaron al baile Lucio no quiso tomar Juntos le brinda una copa Y otro le clava un puñal Y otro le clava un puñal Y otro le manda al corazón Como le dijo su madre Lo mataron a traición Volaron los pavos reales rumbo a la sierra Mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Por una joven que amaba Y llegó el sabor Con los pelones mamacita Música Pobre mi corazón Pobre mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño No te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz Lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Música Sabor Rico Recón Música 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 Ya no podré cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar Sin consuelo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz Lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Música 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 Tanto a mi corazón Pobre mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás En mis sueños Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Ya no podré cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar Sin consuelo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Música 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 Son bellos tus cabellos Y me encanta Cuando andas de coqueta Música Música Pero que me provoca Y con un beso Me alocas la mitad Música Música He buscado mil maneras De decirte Lo que siento por ti Música Música Y aquí te tengo de frente Te confieso Que me muero sin ti Música 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 Por ti te compro el universo entero para darte mi amor Música Y ahí te va mi amor Los elegantes Dejes Hermosos son tus ojos y mis ojos tú eres la más perfecta Tu risa que me eriza y me dan ganas de comerte completa Sencillamente es algo muy diferente lo que siento por ti Quiero tenerte vida y siempre al momento ya no vivo sin ti Sin ti Sin ti mi vida no tiene sentido Mi amor tú eres mi luz Por ti Por ti te compro el universo entero para darte mi amor Este es el día más triste de mi vida Te sentí aquí para darte la mano Decirte que sería mejor para los dos Y al tenernos que esconder Nos vivimos aquí Y ahora es nuestro último día juntos Déjalo abrazarte de una vez Y cuando te marcas Y no me des Quiero recordarte así Que nací Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré No te dejaré No te dejaré de amar Y el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te quiero ver Y llorar Dame un beso Y dime adiós Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe Si no me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe De verdad como hace falta Joaquín Aunque no esté aquí Bien firme el legado Hijos ya no me pude despedir Pero desde aquí Les mando un abrazo Esta no la vi venir Más ya estoy aquí Y ahorita para donde me hago Pero la vida es así Les mando decir Que se anden con cuidado Badiraguato la sierra Donde creciera En su rancho la tuna Caminos entre veredas Tenía sus cuevas Hechas a su estatura Fuente grande fue el lugar Como olvidar esa famosa jugá Y varios años atrás Por quererlo matar Se llevaron a un cura Cuando el viento se fiestaba Siempre bajada La 701 Fue el ritmo pa' la bailada El paso daba Con un apelo rubio Bastante seguridad Por todo el lugar Relajado y seguro Al mando del cholo Y va al puro Ex militar Malditado Que un muro Alegre y enamorado Por varios ranchos Dejo varias semillas El mayor es Archibaldo Junto a su hermano Y los de Jesús María Unos y otros más por ahí Sin mencionar Pero igual son familia Edgar me los va a cuidar De rezar Y un abrazo hasta arriba Amistades de grandes hay Para las guerras Muy pocos me llegaron Con padres por donde quiera Pero en mi ausencia Uno cambió de bando Un agente federal Bastó nomás Pa' estar aquí encerrado Por no querer arreglar Mi cholo Iván Lo hubieras fusilado Ya con esta me despido De mis amigos De mi rancho Y mi madre Toquen corridos bonitos De estos viejitos Como el del M grande De mi amor Te y wenn duro Te y si me ha hecho De mi amor A la madre De mi mamá De me va a llorar De mi amor De mi amor A la madre Tene De mi amor Te y si me ha hecho No quieres más de lo que espero Si estos ojos no te miran, yo me desespero Si mis manos no te tocan, siento que ya muero Necesito dosis de área de tu dulce tela Llenas con tu miel a ver esos setos Labios que te esperan, ansiosos de besos Ya solo te animarás a verte al espejo Entenderías por qué diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Me conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Y ahí te va mi amor Así suena mi compa Ricky Y arriba los elegantes Te querés Y banda la reina de Oaxaca Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que me ames como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú Y esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú, nadie más que tú Tú, me conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Tú, nadie más que 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 tú Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ya no te hagas Y me hagas más daño Ya no Y pura embarcación Norteña Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y si más y nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Yo ya no puedo No debo quederte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes el dolor Te has dejado Costa en mí Te has llevado La ilusión De que un día Tú fueras Solamente para mí Muchas cosas Han pasado Mucho tiempo Fue la duda Y el rencor Que despertamos Al ver Que no nos queríamos No, ya no Ya no nos queríamos Y ahora estás Tú sin mí ¿Qué hago con mi amor? El que era para ti Te has llevado La ilusión De que un día Tú fueras Solamente para mí O para mí Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Te has llevado La ilusión De que un día Tú fueras Solamente para mí O para mí O para mí O para mí Muchas gracias Gracias Salve la compañía Juní Música Música Muchas cosas han pasado Mucho tiempo fue la duda y el rincón Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Oh no Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Te has llevado la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí Oh para mí Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Te has llevado la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí Oh para mí ¡Sélele bonito! ¡Sélele bonito, viejo! 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 Bendiciones y muchas gracias. Te escribo mensajes todas las noches, pero los borro, pa' quedar en mi esto, ese mal rato mejor me lo ahorro. Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa, no pienso mirarme pero igual quiero que sepas, deberías estar aquí, aquí donde te quiero. Pero al contrario estás allá donde te extraño, quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa. No pienso mirarme pero igual quiero que sepas, deberías estar aquí, aquí donde te quiero. Pero al contrario estás allá donde te extraño, quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Ya me mordí, ya me mordí, yo ya no la busco, donde se las firmó, que hasta aquí llegó el asunto. Ya me mordí, ya me mordí, ya me mordí, ya me mordí el otro, porque estaba en serio. Orgullo de sobra pa' su mala suerte es algo que yo tengo en este perfil. Hoy nos rogamos y palabra tenemos, esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo. Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama, de despertar con aquellos besitos como se los daba. Se va, se va a quedar queriendo, porque yo ya no quiero. Eso le pasa por andar jugándole al que yo las puedo. No es por acá, pero aquí siempre que prueban, siempre vuelven a pedir más. Te juro que vas a regresar tu viento más chiquitita. ¡Su compa Angel Ramos! Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama, de despertar con aquellos besitos como se los daba. Se va, se va, se va a quedar queriendo, porque yo ya no quiero. Eso le pasa por andar jugándole al que yo las puedo. No es por acá, pero aquí siempre que prueban, siempre vuelven a pedir más. Tan fácil que es enamorarme, y tan difícil olvidarte, porque en la vida mejoraste y hoy te busco y tú no estás. Aunque me duela ver tu foto, entrino a mi corazón rojo, por si mañana te vuelvo a encontrar. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver, y algo en mí te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce. Quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, tú eres mi bala perdida. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida, y no se va, no se va, no se va. Perder mis ojos cuando bailes, sentir mis besos en el aire, y suficiente para convencerme de que si te vas, te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires, como te explico que no se olvidar. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver, y algo en mí te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce. Quédate otra vez, quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, tú eres mi bala perdida. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida, y no se va, no se va, no se va. sentimentsada, madera, quédate otra vez, quédate otra vez, que mi corazón no se va, 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 no se va. Quédate aquí, amando mis defectos Quédate aquí, y prometo que Nunca faltará la felicidad Quédate aquí, no hay que pagar Quédate aquí, y no esperes más Yo me quedaré aquí, y podrás reír Hasta que quieras dormir Quédate aquí, quédate aquí Para poder vivir Quédate aquí, y verás que sí Yo soy la persona más feliz No, 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 no No, 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 no Y ahí te va mi amor Los elegantes tejes Me quedaré aquí, viéndote a los ojos Y después tus labios, terminando en besos Quiero que tú sepas, con un verso Que eres lo más bello del universo Me quedaré aquí, al llegar a viejos Y verás que sí, soy para ti Me quedaré aquí, me quedaré aquí Para que tú seas la más feliz Uh, 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 uh Video sin audio Me quedaré aquí, no, 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 no Me quedaré aquí Música Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando toca Y a los que le doy mi mano saben como está la copa Música Y vamos tomando Música La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba Música Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Música Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles Música Música Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales Música Ya me despido soy Alminu y gracias por las atenciones Música Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores Música Música No creía en el destino hasta que te encontré Música Para merecerte algo tuve que hacer bien Música Música Me encanta todo lo que me provoca Música Yo le pongo un pies a toda tu persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es lo que me importa Música Música Por ese corazón quiero enamorar Música Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Música Esto es para siempre Se nota y se siente Después de besarte Música No pude haber caído el mejor hermano La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres Me traes como quieres De ti no me canso Música Música Por eso hay muchas cosas más Te amo Música 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 Por ese corazón quiero enamorar Estás dentro de mi cabeza Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Música 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 Por ser como eres Me traes como quieres De ti no me canso Música Música Por eso hay muchas cosas más Te amo Música Por eso hay muchas cosas más Te amo Música 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 Hola amigos amigos, con este corazón de lo más nuevo de la maquinaria norteña Tu paciencia y mi silencio Decidieron terminar Tu memoria y tu recuerdo Ya no quieren conversar Son tus besos mi frontera y tu cárcel mi querer Y aunque digas que no quieres, tú también quieres volver Hasta cuando y hasta donde tú y yo vamos a esperar Y es que tú, tú no te imaginas cuánto me ha costado Comenzar de nuevo entre el recuerdo y tu pasado Tú no te imaginas lo que te he querido De una vez por todas o regresas o te olvido Mi futuro y tu presente Ya no quieren coincidir Pero el corazón no miente Cuando te pones a hablar de mí Sabes bien que aunque no quieras Nadie ocupa mi lugar Que los besos que te he dado Nadie los puede igualar Hasta cuando y hasta donde tú y yo vamos a esperar Y es que tú, tú no te imaginas cuánto me ha costado Comenzar de nuevo entre el recuerdo y tu pasado Tú no te imaginas lo que te he querido Odio cuando dices que mejor seamos amigos Tú no te imaginas cuánto me ha costado Deshojar las flores que sembraste aquí a mi lado Tú no te imaginas lo que te he querido De una vez por todas o regresas O regresas o te olvido O regresas o te olvido ¿Qué difícil resulta aceptar? El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Pero tú, pero tú Ya no estás Preguntándome dónde estás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, pero tú Ya no estás Que duro es llorar, llorar así Que duro es saber Que tú ya no vuelves más Que no nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Que duro es llevar Tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Rayos de Oaxaca Que duro es llorar, llorar así Que duro es saber Que tú ya no vuelves más Que en lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón Que duro es llevar Esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Por su amor Has hecho cosas Que jamás haré por mí Las mismas que yo Como un tonto hice por ti Ya no tomas Y no fumas En reuniones Porque él te lo pidió Pero hoy Que alguien puede hacer Lo mismo por mi amor Y entonces nadie Va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste Y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme Con fotografías Tendré que hacer Un álbum De tus alegrías Y todos los momentos Que viví contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelve Inventando las paredes Con tantos recuerdos Rayándome la vida Con tanto silencio Huyendo del fracaso Porque no te tengo Y es que un maldito imbécil Me robó mis sueños Tengo herido Tengo herido El corazón No desangra Mi canción Ya no puedo Estar sin ti Y pura trampa norteña Mi prima Por tu amor Renuncia a mi vida Por vivir tu vida Remate mis sueños Por vivir tus sueños Y hoy te largas Y además te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Si no vuelves No hay remedio Te odiaré Aunque parezca absurdo El tiempo Te amaré Pues está claro Yo no sé Vivir sin ti Y si tu amor No vuelve Tendré que conformarme Con fotografías Tendré que hacer Un álbum De tus alegrías Y todos los momentos Que viví contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelve Pintando las paredes Con tantos recuerdos Raleándome la vida Con tanto silencio Huyendo del fracaso Huyendo del fracaso Porque no te tengo Y es tu maldito ingreso Y me robó tu cuerpo Tengo herido Un corazón No desangra Un caso Ya no puedo estar sin ti Huyendo del fracaso 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 Sobra tanto Huyendo del fracaso A tu ay Déjaca Dejó tejido Su hilo Dentro De mi Ya aprendí Aprendí a guitarra al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aumenté más de tus tiros Con dos tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido, del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despejaste del cemento mis zapiás Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Me enseñaste a decir mentiras piadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es tan mal 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 Contigo quiero Música Déjame llevarte ese lugar Donde nadie nos va a encontrar Como canción de Kevin Car Para perdernos y cantar Para currucar Fuentes de orguizo Donde estás Solo vámonos a amar Que tu carita hermosa Yo quiero besar Para pasear por la ciudad Que más nos da Música Y es la garantía norteña chiquitito Música Contigo quiero Conocer nuevos planetas Y decirte que la neta me fascinas Que eres especial para mi Me vuelves loco Solamente si me miras Música Vámonos que no hay más que esperar Comprarnos ropa de pasar Que tu boca quiero besar Para pasar la navidad Tomando y riendo en algún bar Sin darnos cuenta Juntos llegarán hasta Que tu carita hermosa Yo quiero besar Música Déjame llevarte ese lugar Donde nadie nos va a encontrar Como canción de Kevin K Para perdernos y cantar Acurrucar Fuentes de orguizo Donde estás Solo vámonos a amar Que tu carita hermosa Yo quiero besar Para pasear por la ciudad Que más nos da Música Si yo fuera ladrón Robaría tus besos Robaría tus besos Robaría tus caricias Robaría tu cuerpo Mi cuerpo Música Fuera ladrón No pudiera importar No pudiera importar Lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio Que sepan que es cierto Esta locura Esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tu no me permites El segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tus pensamientos Música Si yo fuera ladrón Robaría tus besos Robaría tus caricias Robaría tus caricias Robaría tu cuerpo No pudiera encontrar Lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio Que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Pero que tu no me permites El segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso De todo tu pensamiento De todo tu pensamiento Que la razón Y me metí el corazón 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 uesto6 Y me metí el corazón Y me metí el corazón Música Y todos los yaquis dicen pues que te traes un brillo y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen pues que te traes un brillo y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay millaquecita, ay millaquecita, tu tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay millaquecita, ay millaquecita, tu tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y todos los yaquis bailan cuando les toco las tumbas y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaquis bailan cuando les toco las tumbas y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay millaquecita, ay millaquecita, tu tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay millaquecita, ay millaquecita, tu tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Música